De los 11 municipios de Quintana Roo, Benito Juárez y Solidaridad, en la zona norte concentran 87% de los homicidios dolosos con armas de fuego en el estado hasta octubre, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta concentración se debe en buena medida por la cercanía entre Cancún y Playa del Carmen, donde operan grupos de narcomenudeo, de acuerdo Jesús Alberto Capella, el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien pronosticó que habrá un descenso de la violencia para el primer trimestre del 2019. En entrevista para el financiero, Capella dijo confiar en las nuevas herramientas institucionales que está generando, particularmente en el tema del trabajo en conjunto con autoridades federales y el control de las policías municipales que prácticamente se mantenían indiferentes, apáticas o sumamente pasivas a un fenómeno de esta naturaleza.